The Strongest presentó al venezolano César Farías como su nuevo entrenador para la temporada 2018, lo hizo en una videoconferencia en la que el director técnico expresó su emoción de volver al club donde logró varios éxitos. Como pocas veces se da en el fútbol, el Tigre sostuvo una videoconferencia con Farías para presentarlo como el nuevo responsable del primer plantel del club boliviano, esto lo hizo debido a que el venezolano se encuentra en Estados Unidos y tiene previsto arribar a Bolivia este viernes. Las sensaciones obviamente son de alegría. Sé que voy a un lugar donde la gente está dispuesta a batallar junto a mí y eso me llena de un poderío interno, dijo el venezolano en el enlace desde Norteamérica. No lo veo como una segunda parte, es como la continuidad de algo. Conozco bien la altura y los jugadores y no necesito de un GPS para andar por la paz, expresó el nuevo DT de The Strongest. Respecto a su estadía en el club boliviano, Farías comunicó que inicialmente la relación es de nueve meses, hasta diciembre de este año, luego se verá si se extiende su contrato hasta por cinco años dependo a la campaña que haga. Farías dirigirá este viernes su primer cotejo en su reaparición en filas oro y negro, lo llevará frente a Nacional Potosí.